En este tutorial les voy a mostrar los colores que trae esta categoría Charakter Absorment Trae 6 colores, trae el blanco que es este Muchos me han preguntado que como se llama el globo color piel Es este, se llama color blush Este otro que ocupamos mucho para los changuitos es el color mocha brown Es este, el grey o gris es este otro El onyx black que es este que no es transparente es color neutro, el negro Y también esta categoría trae el color chocolate brown que es este otro Que también se ocupa para los ositos Y bueno estos son los colores que trae esta bolsa, este surtido Vamos a continuar entonces con el siguiente Toca el turno de mostrarles ahora el color Neon Absorment Trae 6 colores, se los voy a mostrar Miren desinflados pues se ve como si el tono fuera muy fuerte Pero una vez que los inflamos no lo es tanto y quedan en un tono muy bonito Bueno el neón blue es este El green Este otro también es tan acarado Este es el color pink Este es el orange o naranja Este es el color violeta Violet es este Y por último tenemos este que es el magenta Si se alcanza a ver la diferencia con el morado un poquito Con el que si parece casi igual es con el pink De hecho yo siempre encargo solo el pink Ya que son muy parecidos Miren no se si alcanzan a ver Que hay una mínima diferencia en cuanto al color Así es de que bueno si van a comprar por bolsa Yo les recomendaría comprar solo lo que es el pink Ya que este viene siendo casi el mismo color que el rosa Bueno pues esto es en cuanto a esta categoría Vamos ahora con la siguiente Por último les voy a mostrar ya lo que es esta categoría La Entertainer Absorbing Trae nueve colores Son estos Trae el Mocha Brown Trae también el Winter Green Que es este El Tropical Teal Que viene siendo como otro tipo de azul El Golden Road Que ya se los había mostrado Que también viene en otra bolsa El Rose El Spring Lila El Gris o Grey El Jewel Magenta Aquí trae este que es transparente Tres de estos brillosos Y en esta bolsa O en este surtido Es en donde viene el color claro Porque me preguntaron eso Que en que bolsa es donde venía Este globo transparente Y como se llamaba Bueno este se llama Diamond Clear Es este Y lo pueden comprar Ya sea la bolsa completa Donde venga este solo color O también Como les muestro Lo pueden encontrar En este surtido Del Entertainer Absorbing Bueno amigos Pues espero que este tutorial Y el anterior Les haya sido de mucha utilidad O les vaya a ser de mucha utilidad Para que no compren los colores equivocados Como un día me sucedió a mi Y bueno pues Nos vemos en el siguiente tutorial Hasta luego Chau